¿Cómo andan chinis? Me venían pidiendo mucho ramen Pero chinis, el ramen no es chini Lo que si, hay versiones chinis de sopas de fideo Hoy vamos a hacer uno de esos clásicos Nyo rou, tang mian Seguro no me entendieron nada porque venimos con mucha clase de cocina y poca clase de chino Nyo rou es carne vacuna, tang, sopa y mian Es fideos, una sopa de fideos con carne Y es un clásico de la comida taiwanesa Como muchos saben, mi mamá es taiwanesa La abuela, la mamá de mamá Hacía una sopa de fideos con carne Una cosa de locos Hoy vamos a hacer esa receta Vamos a usar una carne de cocción larga En este caso vamos a usar carnaza La cocción que le vamos a dar cuando salga va a ser una manteca Después tiene una parte fresca de aromáticas Ajo, jengibre, cebolla y cebolla verde Eso es lo básico Le podemos dar un extra y le ponemos un chilecito ahí como para darle un punch para el frío Está buena Después tiene una parte seca que va a ser laurel chino Buen banal laurel Es más o menos lo mismo pero el secado y la fermentación y demás cosas son distintas Anís estrellado y esta maravilla de la ingeniería china Que es la pimienta Sichuan Que no es una pimienta Pero parece una pimienta hueca Medio abiertita y tiene un gusto así medio anizado Medio alimonado Y es uno de los clásicos que veníamos usando para todos los platos de Sichuan Vamos a usar pasta de chiles y habas, también un clásico de Sichuan Y le cunqui tiene una bomba de pasta de chiles y habas Salsa de soja, premium siempre, una buena También le cunqui Pueden hacerlo solamente con salsa de soja Pero agreguenle un poquito de salsa de ostra Extra de umami La explicación del umami no sé si la dimos alguna vez No la dimos nunca Cada parte de la lengua activa un sabor distinto Cuando activamos el umami, el centro Activamos más la lengua, más las pupilas Sentimos más sabor, más explosión Como que te pasan cosas en la boca Lo primero que vamos a hacer siempre cortamos la parte fresca, vegetales y demás Vamos a agarrar el jengibre, ya está limpio, entero Le voy a cortar unas fetitas gruesas Le ponemos una más Vamos a ponerlo por acá Tenemos un par de ajitos, sí Le vamos a dar unos golpecitos, apenas No queremos que se rompa demasiado Pero la idea es que no esté tan roto La cebollita de verdeo la vamos a cortar rústica Y después lo cortamos en tramos Estoy hablando re rápido hoy, ¿no? Yo pongo cafecita a la mañana y estoy como... Pueden usar solamente la parte blanca o pueden usarla un poco de todo O sea, tiene un cacho de verdeo, más de cero todo Yo le voy a mandar eso, más o menos Después se deshace, la idea es que aporte sabor, más que nada La cebollita le vamos a cortar las partes medio sequitas Ahí Vamos a cortarlo a hacer medio aros, medio gruesos La idea es que esto se deshaga y aporte sabor Le vamos a dar ahí Listo Media cebolla Ya chiquita la cebolla le ponen una entera Lo voy a poner separado porque va a entrar en distancias distintas, ¿sí? Ahora vamos a ir por la carne Este es un cacho de... Acá tengo medio kilo, más o menos Va a estar una hora de cocción ¡Una hora! Igual, chinis, esto se prepara en una olla Háganse un kilo si quieren Tupliquen la cantidad y esto les queda en la heladera para un par de veces Una vez que lo terminan de hacer, si lo quieren guardar Esperen a que se entide, temperatura ambiente Y después lo metan en la heladera, no me lo metan caliente en la heladera Por favor Esto va a ir una hora de cocción Entonces todo, la pielcita, nervios, tipo tendones, todas esas cosas se deshacen Este está bastante limpio, no tiene casi nada Esta parte por ahí no les gusta tanto, les da un poquito de cosa Se lo sacamos si no quieren Yo después se lo voy a meter igual Porque eso es súper tierno, tiene colágeno Va a hacer que sea mucho más untuoso en boca Después como lo vamos a cortar, de toda la pieza, tres tramos más o menos Quiero este largo más o menos, ¿no? Entonces lo voy a cortar ahí Y vamos a buscar como pedazos largos Vamos a cortar uno ahí ¿Ven? La fibra va así y acá está en contrafibra Van a ver que se ven todas las fibritas ahí Como la fibra va en un sentido, se va a encoger en el sentido de la fibra Entonces si lo hacemos más larguito, después le va a quedar como más compacto Y la idea es que a lo largo de la fibra sea más largo para que no pierda tanto líquido Se le conserve más la forma Si lo cortan en este sentido, se le va a desarmar todo Esto va así, digamos ahí No tiene que ser uniforme Puede ser alguno más grande, alguno más chico No pasa nada, medio rústico Listo Tenemos la carnecita Vamos a hacer dos instancias de cocción En la primera instancia vamos a aromatizar y sellar todo Una vez que tenemos todo eso, vamos a ir a la olla y vamos a estofarlo Básicamente vamos a brasear Brasear básicamente es sellar algo para después cocinarlo en líquido Ahora nos toca la karate kill Cocinamos Metemos Cocinamos Metemos Parece mucho, en realidad no es tanto el proceso Vieron que cortamos en dos segundos Son muchos ingredientes Pero lo hacen una vez Hacen una buena cantidad y comen toda la semana Bueno, lo primero que vamos a cocinar Jengibre, ajo y cebolla Uno trae el otro, pero vamos a meterlos en tiempos distintos Porque algunos se banca a malas temperaturas que otros El que más se banca a la temperatura es el jengibre El jengibre no se quema tan fácil Así que lo vamos a meter primero Calentamos bien el wok Agregamos el aceite Y vamos con el jengibre Pueden bajar un poquito el fuego Porque lo que queremos es despertar los sabores de todos estos ingredientes Van a ver que van a empezar a ver el cambio de color Y van a empezar a sentir los aromas Una vez que está, como es muy poquito esto Le vamos a mandar el ajo El ajo entero se la banca más El ajo cortado en pedacitos chiquitos No se la banca tanto Cuando se dore un poquito el ajo Y se huela el aroma Ya vamos a ir a la cebollita verdeo ¿Vieron el colorcito? Mirá, mirá Clau ¿Ves el colorcito ese? Ese es el que queremos Y ahí vamos con el verdeo Ya huele Ya huele rico, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo con el verdeo Una vez que cambie un poquito el color del verdeo Como dijimos Salteamos Metemos A la cebollita le quiero dar el tiempo que se merece Así que lo hago aparte Con el mismo aceite, ¿eh? No hace falta ponerle mucho más Vamos a dejar bien doraditos los aritos Nada de condimental en esta instancia No quiero que todos estos ingredientes pierdan el agua Pierdan el líquido Pierdan los jugos Vamos a salar todo esto Más o menos cuando está brillante Doradita Vamos Va queriendo, ¿no? Ahora sí vamos a lo importante El sellado de la carne Bañamos bien el wok Y vamos con la carne Tómense el tiempo Se la banca la carne Y lo que vamos a hacer es sellar todo por fuera la carne Cuando está doradito lo vamos dando vuelta Esto va a hacer que Primero tome ese toque Ese toque doradito hermoso que tiene la carne Que le cambia mucho el sabor porque se carameliza Y además, al hacer un buen sellado Vamos a impedir que los jugos los pierda Vamos a tener una carne muchísimo más sabrosa En la cocción final Algunos me preguntarán ¿No lo puedo meter directamente la carne? No, no la metes directamente porque no es lo mismo Va a perder la forma Va a perder los líquidos Se va a romper más Acá se va a mantener mucho más entera, firme Una vez que más o menos tengo casi todo alrededor Vamos a Espátula Para terminar de sellar del todo Entonces lo movemos bien Un poquito más de tiempo, un poquito menos de tiempo No pasa nada Mientras se esté bien doradito La cocción total va a ser súper larga Que lo cocine dos minutos más No pasa nada Una vez que estamos A la olla Y esto Ya es una cosa de locos Pero nos falta algo importante La parte seca Vamos a meter Laurel Una o dos hojitas Una estrella de anís Y pimienta de Sichuan Le puedo poner un poquito más Un poquito menos Anís no se zarpen Uno o medio Está perfecto Le vamos a agregar pasta de chiles y habas A mí me gusta el picantón Entonces le voy a meter una cucharada generosa En el barrio chino lo pueden conseguir Y si no Dentro de poco Se viene el Lee Kum Kit Se está demorando un poquito El tema del Lee Kum Kit Porque Queríamos hacerlo Very special Nada, hay un par de cositas Que estamos armando Yo calculo que en dos semanitas Lo tienen demostrado ¿No? Sí, vamos a ver Vamos a ir con salsa de soja Yo diría Le voy a poner Tres Y probamos Espero que no esté muy salado Es mejor que tenga menos A que tenga más Después de la hora de cocción Lo prueban Ah, le falta un poquitito Tuqui Le haría un poquito más Pero si le ponen mucho de una Fuente Vamos a ponerle azúcar El azúcar es importante Porque vamos a balancear Ahora cuando lo llenemos todo de líquido Lo probamos Metemos agua La idea es que el agua Cubra No la totalidad Pero casi al ras Del nivel de la carne Más o menos Sí Ahí Con la cucharadita De la pasta de chiles y habas Me fijo que todo esté sumergido Tengo un colorcito de vino ¿Viste? Una vez que lo revolvieron Lo vieron más o menos Proven un poco de sabor Hermoso Un poco más de azúcar Ahí va Huele re rico No, esto está Vieron Colorcito hermoso Mucho aroma El gusto está buenísimo Falta Un toquecito Magia Más o menos una tapita ¿No? Pero yo le tiro Así Una tapa generosa No, más o menos No importa Esto lo que le va a dar Es perfume Como tiene aromáticas Y demás Va a levantar un montón Con el sabor Una vez que estamos ¿Qué hacemos? Al fuego Vamos a darle A fuego máximo Hasta que rompa hervor Una vez que rompa hervor Al mínimo Fuego corona Por toda la hora Si le dan fuerte Mucho tiempo Se le va a secar Antes que se le termine de cocinar No quieren eso Se van a quedar así Hasta que rompa hervor Ya rompió hervor Lo vamos a tapar Y le vamos a bajar el fuego Al mínimo Y tapadito Esperamos Por una hora Lo que pueden hacer Es ponerse un timer Poderse un temporizador Para no colgarse Porque si se pasa mucho La cocción La carne ya Se va a desarmar toda Y va a perder gusto Los jugos Y demás No siempre cocinarlo Más tiempo Hace mejor El producto final Porque llega a un punto En que pasa a estar tierno A estar seco Se desarma Pero la carne No tiene gusto ya Perdió todas las propiedades Entonces Vamos a esperar Una horita Mientras tanto Contamos si somos Este es el burbujeo Lo que quieren Bien lento Pero tiene que burbujear Importante Me olvidé algo muy importante Después de media hora Me olvidé los chiles Ya tiene power Pero me gusta darle un toquecín más Tuki Va queriendo eh Miren el espesor Miren como se deshace todo De a poquito Especial Esa Ya casi que está eh Bueno Nos faltan 10 minutos Aprovechamos el tiempo Y mientras se va haciendo esto Vamos a hacer Pak choy Es una acelga china Básicamente Pueden usar este vegetal O pueden usar otro Si tienen acelga nada más O tienen espinaca Quieren usar espinaca Queda muy bien también Este es el clásico Entonces yo le voy a meter el clásico ¿Cómo lo vamos a cortar? Lo vamos a cortar Desde la base Al medio Y después vamos para atrás La idea es que La parte que tiene que quedar perfecta Es la parte de abajo Después vamos al cuarto Si es muy chiquito Córtenlo al medio nada más Pero si es bastante grande como este En cuartos Lo mismo con el otro Vamos al medio Y vamos para arriba La idea es que le pongan Uno o dos Por porción Vamos a enjuagarlo un poquito Y lo vamos a blanquear Pero antes de blanquear Los vegetales Vamos a hacer los fideos Porque no queremos Que estén mucho tiempo ahí Ya una vez que se cocieron Van a empezar a largar litio Se van a chicharrar Se van a oxidar Entonces lo primero que vamos a hacer Es hacer los fideos Voy a usar estos fideos Que ya los usamos En varios capítulos Si no viste el del chaomien Miralo Que está buenísima la receta Y estos fideos se usan Para salteados Para juey mien Que tenemos pendiente Todavía un juey mien Tenemos que hacerlo Y también para sopa de fideos Básicamente son fideos De harina de trigo Se hacen al agua Si no tienen huevo No tienen nada O sea Apto para todo público Excepto los amigos celíacos Perdón Lo pueden hacer con fideos de arroz Si quieren también Queda buenísimo Cuando el agüita lista A ver si me fijas Chorrito de aceite Que me olvidé El hervor Hace que se separe Todo el aceite Y esos fideos Van a estar tocando aceite Y van a ayudar A que no se peguen Y se para cinco Somos tres No creo que haya problema Si pueden dejarlos acomodaditos Así Mejor Después se rompe el hervor Y se acomodan todos Pero van a poder acomodarlos Más lindos ¿Viste lo que es? Lo pedís Y lo tenés Se ven facheros, ¿no? O sea, son fideos No se pueden pegar los facheros Porque son chinis Los chinis queremos ser facha Una vez que estamos Se ven buenos, ¿no? ¿Vieron lo que les digo? De que estén Más o menos Lindo los fideos Ahí lo pueden acomodar Más lindo Tres porciones justas Increíble ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Sin balanza, ¿eh? Sin balanza Ahora Vamos a blanquear La salida china Tuki Ya que está el agua hirviendo Le hago los fideitos Vamos a dejarlo un minutito Más o menos Pruébenlo El punto que les gusta Si les gusta El vegetal mucho más cocido Déjenlo un poquito más Si les gusta menos Déjenlo menos A mí me gusta que esté medio crocante Medio tierno Más o menos un minutito Yo digo más o menos Porque siempre digo Tanto tiempo En realidad no me fijo el tiempo Agarro, miro así Pruebo, listo, chao Vamos para adentro Liste las aceleritas O bok choy Un minutito Le dimos un poquito más Le dimos un minutito y veinte Más o menos Mientras acomodaba No le voy a cortar la cocción Porque ya lo vamos a comer Y mejor que esté calentito Bueno Chinis Ya tenemos todo Tenemos los vegetales Tenemos el estofado Y los fideos Ahora me parece que estamos para el modo cine Por favor Pasamos al modo cine Pasamos al modo cine Bueno chinis Capitulón Platazo Me hace recordar a los platos de la abuela El que me pidió ramen Muchísimas gracias La verdad que me hicieron acordar de este plato Que es una bomba Estamos muertos de hambre Los chulos quieren comer Nada Comentame Tiki tiki Y todo eso Vamos a comer Vení, vení Clau Ari Dale Vamos Vamos a entrarle Vamos a entrarle Mezcate lo bien que Ponle más salsita Ponle más salsita Vamos a darle más salsita Uuuu Te voy a entrarle Te voy a entrarle Yo voy a entrarle Te voy a entrarle